¡Muy buenas! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a Jerez Coaster Adventures y bienvenidos a un vídeo super especial porque en el vídeo de hoy os voy a anunciar algo que tenía muchísimas ganas de anunciaros y es la alianza entre Jerez Coaster Adventures y Universo Parques Universo Parques a partir de ahora va a ser el sponsor, el sponsor chicos, oficial de Jerez Coaster Adventures y esto que va a suponer para Jerez Coaster Adventures y es que vais a tener muchísimo más contenido de ese que yo sé que os gusta tanto muchísimo más contenido en parques internacionales, vais a poder tener más viajes, vais a poder disfrutar de ese contenido pues que tanto os gusta, viajes increíbles como Breaking America, como Tour for Legends, como Continental Megatrip como American Dream, bueno más viajes de estas características gracias al apoyo de Universo Parques que desde aquí pues quería agradecer este, bueno pues este apoyo, esta confianza que han tenido pues en Jerez Coaster Adventures ya sabéis, este canal de Youtube dedicado por y para los amantes de los recintos de ocio, las montañas rusas más extremas estoy muy orgulloso de liderar ¿no? yo soy la cara visible del Team Fearless pero que hay una grandísima comunidad ahí detrás, detrás de la cámara ¿y qué es Universo Parques? os estaréis preguntando ¿no chicos? pues Universo Parques nace como la primera agencia chicos, escuchad bien, la primera agencia de viajes puramente dedicada a los recintos de ocio, dedicada y especializada, porque sí, porque el staff de Universo Parques es, tiene mucha experiencia, ya no solo visitando parques, que es muy importante, sino también gestionando viajes Universo Parques va a poder pues posibilitar ¿no? que podáis cumplir vuestros sueños más húmedos parqueriles ese viaje que estáis posponiendo porque no encontráis la manera de adecuarlo o estáis un poquito perdidos porque son parques muy recónditos, ahora ya tenéis una solución muy práctica y también muy baratita Universo Parques, ellos se van a poner manos a la obra, ellos se van a poner a trabajar y os van a hacer absolutamente todo el trabajo, es que esto es un sueño Universo Parques trabaja de dos maneras muy, muy concretas la primera de ellas, evidentemente, organizan rutas personalizadas esto significa que, bueno, pues si vosotros tenéis una rutita en la cabeza que hayáis pensado que tengáis el sueño de realizar con vuestros amigos, con vuestros allegados con vuestros familiares, bien, pues os ponéis en contacto con el staff de Universo Parques ya sea en su página web o ya sea en su perfil de Instagram y ellos os ayudan a cumplir vuestros sueños como queréis, ¿vale? con los parques que vosotros queréis y el destino que vosotros queréis es muy sencillo y la segunda, pues son viajes en grupo, chicos viajes en los que el staff de Universo Parques organiza un, pues bueno, una ruta totalmente cerrada una ruta que ellos han pensado que puede interesar a la gente pues no os imagináis una ruta por Inglaterra, una ruta por Italia, una ruta por Alemania o por el centro de Europa, Países Bajos, Bélgica, Alemania bueno, visitando varios parques tendréis que mirar en universoparques.net en la página web los grupos que hay abiertos en ese momento y a qué destino y si os hace la idea, pues os unís y cumplís vuestros sueños en el grupo a mí esto, de verdad, me parece maravilloso Universo Parques son especialistas en ayudaros en absolutamente todo hotel, entradas de los parques, avión, incluso transporte es que es una maldita maravilla ojalá cuando yo hubiera empezado hubiera tenido algo como Universo Parques para empezar mi andadura en el mundo de los recintos de ocio me parece una idea maravillosa así que os invito desde aquí, desde Jerez Coaster Adventures os pondré también en la descripción la página web universoparques.net también Universo Parques tiene redes sociales tiene perfil en Instagram con lo cual, pues os invito a que indaguéis empaparos de la página web indagar si tenéis algún tipo de duda preguntarle al staff preguntarle al staff tanto en la página web como en el perfil de Instagram o bueno, incluso a mí en la cajita de comentarios si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntarme y bueno, intentaré responderos en la medida de lo posible ¿de acuerdo? y si estáis pensando en algún viaje ya de cara a 2023 y no sabíais cómo pues ya sabéis tenéis una plataforma a vuestra disposición que os va a facilitar absolutamente todo esos viajes que habíais visto hasta ahora en nuestro canal de YouTube Breaking America American Dream Tour for Legends vais a poder hacerlo vosotros mismos muy fácilmente mucho más fácil que yo fijaros lo que os digo así que ya sabéis chicos Nace Universo Parques sponsor oficial de Jerez Coastal Adventure pues como no podía ser de otra manera dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios ¿qué os parece? que haya por fin una agencia dedicada al mundo de los parques ¿qué os parece? esta sponsorización oficial ¿os hace tanta ilusión como a mí? pues aquí abajo en la cajita de comentarios muy rápido muy rápido muy rápido dale like si os ha gustado este vídeo compartirlo sobre todo compartirlo pues con todos aquellos amigos allegados familiares que estén pensando en hacer pues bueno algún viaje puramente parqueril y creáis que Universo Parques les puede ayudar pues compartirlo no seáis egoístas ¿de acuerdo? me despido sin antes deciros como siempre a vivir que son dos parques hasta la próxima chao chao que ilusión me hace chao 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 chao